este es un porcentaje de lo que yo gastaba en servicios en argentina hace dos meses atrás para principios de marzo 2023 y este en españa este porcentaje también es basado según el sueldo interprofesional de españa como todos saben que es de 1080 todo esto es basado en mi caso no quiere decir que que todos paguen lo mismo hola gente qué tal cómo están voy a dejarle este vídeo rápido para que lo vean y le voy a dejar 22 imágenes una la que cuánto ganaba más o menos un relativo y cuánto gastaba en argentina hasta hace dos meses y otro cuánto estoy pagando de impuestos desde que llegué hace dos meses acá a españa así que fíjense más o menos y cualquier cosa escriban o dejen un comentario que les parece si es mucho si es poco para los que dicen que acá también se gasta mucho y se paga mucho en lo que es impuesto yo creo que no tiene comparación de lo que uno gasta ya en argentina así que le mando este es un saludito para todos muchas gracias y ahí cualquier cosa me dice en el comentario que lo que le parece